Hola. Hola. ¿La señora pidió por un casista? ¿Usted es el casista? Yo soy el casista. Encantada. Qué elegante está. Ay, muchas gracias, igualmente. ¿En qué estábamos? ¿Qué se le rompió? El... El calefón. Ah, con este frío. No se imagina lo que es. Sí, tío. No sé cómo quiere hacer, que quiere verlo. Lo tiene... en la cocina. Sí, en la cocina. Sí, bueno. Venga, que te muestro. Con permiso. Linda casa. Gracias. Cierra. Gracias. 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 Gracias.